Continuamos y concluimos, vamos a concluir con esta mesa redonda que no puede ser el último capítulo de esta primera sesión y es menos interesante al contrario. Y cuando empezamos a pensar en la Asturias 22 y cuando empiezas a pensar qué cosas podemos traer de fuera que nos valgan para ejemplificar o para servir de modelo de proyectos que podemos desarrollar en Asturias, pues aparecen muchas cosas. Pero también piensas, oye, qué cosas tenemos que estamos haciendo aquí bien, que nos puedan servir de modelo para seguir trabajando en ese sentido y también para trasladar tanto a los que estáis aquí, que sois de casa, como a la gente que está de fuera, qué caminos hay. Hay proyectos que por circunstancias de la vida, pues conoces a gente y será casual de que las tres personas que me están acompañando hoy aquí en la mesa, pues los conozco por otras circunstancias a los tres, desde hace tiempo, unos más y menos, pero años. Cuando surge, pues aquí en Proyezo, el Pulpo de Mar Sostenible o Pulpo de Certificación MSC en Navia Porcía, pues me digo, coño, ese hermano, yo ese hermano lo conocía desde hace años y me prestó muchísimo saber que es un proyecto en la Cía de un Grupo de Desarrollo Rural, una fumarca como Navia Porcía y además conocía al gerente. Luego, con el paso del tiempo, pues coincide que conozco a Alberto, no sé si simultáneamente en el tiempo o tal, pero Alberto lo conozco trabajando para el Grupo de Desarrollo Rural del Líder Oriente con un proyecto en una empresa en la que él estaba, que se llamaba Cuadralia Gallega, y que venía a trazar con sus sistemas informáticos la pesca que entraba en los rules de Llanes, de Bustio, que no me quiero olvidar de ninguna, me queda una y de Ribesella, de donde soy yo. Y conocí a Alberto, pues de aquella. Y luego, años después, en negocios hosteleros propios, pues conocí a Carlos, que se hizo con el viejo pescador, que era una pequeña conservera de esos en el occidente, que era casi que la resistencia, y que con el paso del tiempo, pues en muy poco tiempo, como que dio un revolcón él y su equipo, y resulta que la empresa que está ahora mismo abasteciéndose de ese pulpo sostenible, que nació en el proyecto de Germán, y que Alberto, aquel chaval que yo conocía, que trabajaba en Cuadralia, resulta que es el responsable de MSC en España y Portugal. Por eso digo que confluyen muchas cosas, entonces, bueno, y una mesa a la que tengo especial cariño. Como vamos cortinos de tiempo, pues vamos a empezar, yo creo que voy a empezar dando la palabra a Alberto, y para que nos presente, que nos explique qué es la Fundación MSC, y luego ya seguimos con el resto de intervinientes. Perfecto. Me vais a dejar que me levante, voy a, si podéis poner una presentación, va a ser muy breve, voy a tratar de hacerlo lo menos doloroso posible, ¿vale?, para que cuanto antes podamos salir de aquí. Bueno, yo soy Alberto Garazzo, actualmente soy responsable de empresas de MSC España y Portugal. Nosotros somos una ONG internacional, con sede en Londres, pero estamos distribuidos en todo el mundo. El nacimiento de MSC fue a partir de WWF, los del Panda, y Unilever, una multinacional, que un día se sentaron y dijeron, bueno, queremos un proyecto en el cual se pueda garantizar de alguna forma que la pesca en el mar se realiza de manera sostenible, o sea, que se mantiene el pescado para hoy, pero también para el futuro, y por otra parte, que también se realiza con el menor impacto posible sobre el medio marino, ¿no? Y así es el origen, hace 25 años, de MSC. De aquel MSC al de ahora, pues han cambiado muchas cosas, los estándares que se utilizan son muchísimo más complejos, están más basados en ciencia, y eso es lo que realmente le está dando valor a el pulpo asturiano. O sea, lo que han logrado las cofradías de Asturias, obteniendo el certificado de MSC, tiene un balón muy, muy, muy grande. Lo vamos a ver ahora rápidamente, ¿vale? Este es el equipo, las oficinas en España están en Madrid, yo soy el único que no está en Madrid, yo estoy en Galicia, de allí no me mueven, si no hubiera habido trato, más allá hay mucho mar y mucho pescado, y bueno, mi compañero Rodrigo, que se encuentra en Lisboa también. ¿Y qué es, cuál es nuestra visión y nuestro objetivo? Bueno, pues nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es erradicar la sobreexplotación pesquera en el mundo. El último informe de FAO, el informe SOFIA, que saca cada dos años, establece que el 34% de las poblaciones mundiales de pescado están sobreexplotadas. El problema es que además la tendencia es cada vez mayor, cada vez comemos más pescado, cada vez hay países que demandan más pescado, y cada vez hay más flotas que intentan extraer más pescado para tratar de cubrir esa demanda. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos a través de tres pilares básicos. El primer pilar es, a ver si encuentro los pescadores. Los pescadores necesitan certificarse bajo nuestro esquema. El pulpo de Asturias tuvo que pasar una auditoría que duró 18 meses para comprobar que efectivamente ellos estaban realizando sus procedimientos de pesca de acuerdo a lo que dicta el estándar MSC. Los pescadores están auditándose anualmente, es más, creo que en esta semana están recibiendo a un equipo de auditores que son especialistas en ciencia pesquera, independientes de MSC, siempre los audita una empresa que no es MSC, y que se encargan de valorar si efectivamente siguen cumpliendo con lo que dicta el estándar. Y si las no condiciones que se les ha puesto, o sea, mejorías que han tenido que ir haciendo, las han cumplido. El segundo de los pilares es los mercados. Todos los mercados que quieren trabajar con el pulpo certificado MSC tienen que tener una cadena de custodia, o sea, tienen que tener una auditoría por una tercera parte independiente. Nuevamente, una empresa independiente a MSC los visita y comprueba que tienen un sistema de trazabilidad que se garantiza que el pescado en todo momento está segregado, diferenciado, identificado. Y en este caso, pues Carlos del Viejo Pescador, ellos tienen que pasar anualmente esa auditoría para comprobar que efectivamente el pulpo que sacan de esta pesquería certificada es el pulpo que terminan mandando a los mercados. Y el tercer pilar es el sello MSC. El sello MSC es el que se puede diferenciar en los productos finales. Aquí tenemos el pulpo imbatible del Viejo Pescador con el sello MSC y es el que el consumidor puede identificar en los mercados. En el caso de un restaurante, ¿cómo? Pues en la carta del menú. En la carta del menú se puede poner el sello. En el 2016, los pescadores de Asturias logran certificarse. Son la única pesquería del mundo en aquel momento certificada MSC. Y a fecha de hoy, solo hay una más que se encuentra en Australia. Eso es el auténtico valor. Y uno de los valores grandes que ha tenido ha sido la colaboración que se ha establecido entre diferentes agentes y grupos que han participado en el proceso de certificación. Como el CEDER Navia Porcía, el Centro de Experimentación Pesquera de la Dirección General de Pesca de Asturias. Se está generando ciencia continuamente. Hay proyectos relacionados para conocer exactamente nuevos aspectos que hay que conocer sobre el pulpo del occidente de Asturias. Hace escasamente, no sé si fueron dos o tres semanas, recibieron a pescadores de diferentes partes del mundo, del Mediterráneo, incluso de Australia, para ver cómo estaban trabajando y lo que estaban haciendo. Entonces, son un ejemplo a nivel mundial. ¿Cómo se puede unir uno a este movimiento? Bueno, hay varias posibilidades. La normal es certificar la actividad con la cadena de custodia, pues como ha hecho Carlos del Viejo de Pescador, o como podría hacer un restaurante. En el caso de que no se pueda, lo que nosotros estamos pidiendo a los restaurantes es que soliciten producto certificado a su proveedor y que su proveedor sea certificado. Por ejemplo, aquí está Carlos. Sería tan fácil como solicitarle. Mira, Carlos, yo quiero pulpo del occidente de Asturias con el sello. De esa forma vamos a tener garantía de que el producto va a venir de la pesquería certificada. Otra forma de ayudar es colaborar con nosotros siendo Embajador Azul. Y aquí podéis ver parte de nuestro elenco de embajadores, que en los que hay deportistas hay cocineros como Neko Atza, Diego Herrero, Joaquín Felipe, está David de Jorge, está Vera Sategui también, etc. Esa es otra forma de visualizar y dar valor al trabajo que están haciendo los pescadores. Y por último, para terminar, quería poner un vídeo, es muy breve, de una parte que nosotros procuramos trabajar bastante, que es la parte de la comunicación. Este es un vídeo que tiene que ver con el Día Mundial de los Oceanos, el 6 de junio, y nosotros lo que hacemos, o tratamos de poner en valor lo que están haciendo los pescadores, dándoles la gracia. Se hizo en colaboración con una ONG que se llama Teachers for Future, que trabaja con colegios de toda España, y los niños de estos colegios lo que hicieron fue escribir cartas de agradecimiento a los pescadores. Si os parece, la vemos rápidamente. ¡Gracias! Gracias por la pesca sostenible. Adoptamos un pingüino, en clase, se llama Pepote, o Chispitas, tiene dos nombres. Si lo ves, cuidarlo. Y gracias por tener el pescado. Juan Carlos, querida, gracias por hacer una pesca sostenible, y hacer que en un futuro sigan habiendo peces. Hola, Adolfo, somos Adrián y Joel, dos niños de Burgos. El motivo de esta carta es para agradecerte su labor como pescador. Hola, Manolo, soy Raúl García Rodríguez. Escribo esta carta para darte las gracias por la pesca sostenible. Carta a una rellena, querida Concha, Begoña y María. Hola, Sergio, desde Granada. Hola, Javier, soy de un pueblo de Cádiz. Soy Vera, tengo 11 años, y me encanta la naturaleza. Es muy importante que los pescadores sepan la importancia de la pesca sostenible. Soy una persona que ama mucho el mar, y de mayor quiero ser biólogo marina. Un saludo. Héctor, desde Cádiz. ¿O sí? Este es muy bonito. Todas, nada, es que todas son preciosas. ¿Desde hace cuántos lleváis trabajando de red? ¿Qué tipos de peces pescas? ¿Es difícil hacer una pesca sostenible? ¿Te gusta ser pescador? ¿Cuántos peces soléis pescar al día? ¿Alguna vez se cayó a la mar pescada? Quería darte los gracias. Te tomamos como un ejemplo a seguir. Gracias por cuidar el mar. Que os admiro mucho. Gracias a gente como vosotras estamos cambiando el mundo. Que te exprese el resto de tu trabajo es una cosa muy bonita. Yo me conozco en el trabajo que hacemos, y con Carlos desde tan pequeños, pues, lo que es hacer por la mar, como pescador, no tengo palabras, sinceramente. Incluso, pues, lo estoy emocionando. No sé nada más que un pescador. Lo único que hacemos es trabajar y mirar un poco por el futuro de los que vienen atrás. No hacemos otra cosa. Para mí eso es un tema emocionante. Es una cosa muy bonita. Que nos llega a los que vivimos esto, nos llega a dentro. Creo que no hay nada mejor en esta vida que agradecer, sobre todo a los que lo hacen. Bueno, pues, creo que queda claro y evidente. Y el testimonio audiovisual, pues, lo deja más que patente. Germán, fue fácil en una comarca como María Porcía, con esos pequeños cofradíes, con el día a día de los pescadores, que no había tampoco nada fácil. Estructurar, crear red, nunca mejor dicho, para lanzar un proyecto como este. No fue fácil. No fue fácil porque fue un proceso que duró casi seis años. Desde que empezamos con este proyecto hasta que conseguimos la certificación MSC. Pero tampoco fue difícil porque fue un proyecto que surgió de los propios pescadores. Y eso yo creo que es el mayor valor que tiene este proyecto. Nosotros, como grupo de acción local, que somos igual que el grupo de Montaña Central, que organiza Gastroyar, lo que pasa es que trabajamos en la zona del Navia Porcía, donde tenemos cuatro puertos pesqueros. De Puerto de Vega, Bia Vélez, Ortiguerra y Trapia de Casaliego. Integramos a las cofradías de pescadores en nuestra organización allá por el año 2008. Y ya desde el principio, pues, los propios pescadores, entre ellos Minelo y Adolfo Curri, los que estaban ahí en el vídeo, pues ya nos transmitieron un poco sus inquietudes, las inquietudes que tenían con el tema de la pesquería del pulpo. Porque una pesquería muy importante económicamente para ellos, que llevaba muchos años ya con un plan de explotación gestionado por la Dirección General de Pesca, que establecía una serie de medidas que para ellos eran restrictivas, porque establecía un periodo de veda, establecía un peso, una talla mínima del pulpo, un número máximo de nasas por embarcación, etc. Y que, sin embargo, hacía que la pesquería era sostenible realmente en aquel momento, pero ellos no veían que eso tuviese ningún tipo de repercusión para ellos, que solo lo veían como unas medidas restrictivas, ¿vale? Y además tenían bastantes problemas de comercialización, porque había un monopolio por parte de un fresquero, de un comercializador, que prácticamente controlaba el 80 o el 90% de la compra y era el que fijaba siempre el precio de venta. Entonces ellos, y además lo vendían como pulpo gallego. Entonces nos planteaban que, bueno, que había que hacer algo para poner en valor la pesquería del pulpo, ¿no? Porque realmente ese carácter sostenible que tenía, que ya tenía en aquel momento por esas medidas, no se estaba aprovechando comercialmente. ¿Por qué? Porque no había ningún, no tenía ninguna marca, ningún distintivo que permitiese al consumidor diferenciar el pulpo que provenía de estas pesquerías, que estaban sujetas a este plan de explotación del pulpo que podía venir de otras pesquerías no sostenibles, de Marruecos, de Mauritania o de la pesca de arrastre, ¿no? Entonces ahí nos planteamos inicialmente crear una marca de, no una marca de calidad, pero sí una marca de origen que vinculase el pulpo de la zona con el territorio, con Asturias. Pero eso nos parecía que era muy complicado, que solamente podía dar resultado a muy largo plazo y además que cuesta mucha pasta, ¿no? Bueno, entonces fue cuando, bueno, cuando descubrimos MSC, que por aquel entonces aquí en España, pues no era apenas conocido por los consumidores, pero sí que sabíamos que, bueno, pues investigando un poco nos enteramos de que en Estados Unidos, en el centro de Europa, incluso en Japón, pues sí que los consumidores cuando iban a comprar pescado, productos de la pesca, sí que buscaban a aquellos que tenían la etiqueta MSC, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que podía ser una oportunidad de intentar certificar nuestra pesquería bajo los estándares de MSC y así poder abrir también el mercado al exterior y darlo a conocer en el exterior. Y había algo que fue lo que realmente nos motivó más y nos decidió a apostar por este proyecto, que lo comentó antes Alberto, y es que en todo el mundo no había ninguna pesquería de pulpo y creo que en general de cefalópodos que estuviese certificada. Es decir, en todo el mundo no había ni un solo producto de la pesca de pulpo que pudiese llevarla con etiqueta MSC. Y claro, ahí sí que vimos posibilidades de ser los primeros, ¿no? El proceso fue complicado porque los estándares que fija MSC son muy exigentes, están basados en procesos de investigación. Hay que integrar no solamente a los pescadores, sino también a la administración y también a los investigadores, a los científicos. Y en aquel momento, hay que decirlo, se llevaban a matar unos con otros, porque, claro, la administración era la que imponía el plan de explotación. Los pescadores eran los que se veían sometidos a esas medidas y no veían que aquello les supusiese mayores ingresos. Los científicos eran los que asesoraban a la administración para establecer aquellas medidas. Y se llevaba muy mal. Los pescadores impedían que los científicos embarcasen con ellos en las campañas científicas, no aportaban datos. Entonces, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue ponernos a todos de acuerdo. Y eso nos llevó mucho tiempo. Pero una vez que ya estuvieron esas tres partes integradas, todo ya fue como bastante más fácil. Eso sí, también tuvimos que buscar financiación para poder llevar a cabo todo el proceso de certificación. Porque aparte de ser largo, pues tiene un coste. Hay que pagar a una empresa que es la que certifica realmente que cumples con los estándares de MSC. Y bueno, pues después de casi seis años, en enero de 2016, conseguimos ser la primera pesquería del mundo de pulpo que se certificaba bajo los estándares. Y los resultados que tuvimos desde entonces, pues fueron mucho mejores de lo que pensábamos. Para que os hagáis una idea, en la primera campaña que fue la del 2016-2017, la primera campaña de pulpo, el precio medio del kilo de pulpo llegó casi a duplicarse. O sea, la primera campaña que se vendió pulpo con la coetiqueta MSC se llegó a duplicar. Hasta entonces, el precio medio del kilo estaba entre tres y seis euros. Dependiendo de la campaña, si había mucho pulpo bajaba el precio y estaba en torno a tres, cuatro euros. Si la campaña había poco pulpo, subía hasta seis euros. Pero en la primera en la que se pudo comercializar con la coetiqueta MSC, pues llegó a estar a diez euros. La media, bueno, depende un poco del tamaño del pulpo, de si tiene los ocho rasos o le falta alguno. Pero el precio medio llegó a estar a diez euros el kilo y desde entonces se mantiene en ese nivel. Claro, ahí fue cuando los pescadores vieron y fueron conscientes realmente de la importancia que tenía una ecoetiqueta de sostenibilidad. No solamente porque garantiza su trabajo a lo largo de los años, garantiza que siga habiendo pulpo, sino que también suponía para ellos unos mayores ingresos en el presente. Y eso fue un poco así a grandes rasgos el proceso que seguimos. Fue muy largo y además es que nunca se acaba. Porque como bien decía Alberto, una vez que obtienes la certificación, tienes cinco años, o sea, la certificación dura cinco años, a los cinco años tienes que volver a recertificarte y durante esos cinco años anualmente te hacen una evaluación en la que tienes que ir cumpliendo con un plan de mejora preestablecido. Y tienes una serie de hitos a cumplir cada año y cada año te hacen una evaluación para ver si los vas cumpliendo. Lo cual hace también que cada año la pesquería mejore en sostenibilidad. Y esto es también un factor muy importante. Y luego, bueno, también algo que trabajamos mucho con los pescadores, aparte de lo que era la certificación, era el proceso de comercialización, el cómo comercializar el pulpo. Y ahí tuvimos mucho el apoyo también de MSC, trabajamos con Alberto en un plan comercial para las pesquerías. Se cambió la forma de subastar el pulpo y fue algo muy sencillo, pero que tuvo una repercusión grandísima. El pulpo, bueno, se subastaba como se hace en la rula, subasta a la baja y, bueno, como se subasta el resto del pescado. Y se decidió cambiar el sistema y hacer una subasta a futuro. Es decir, cada mes se subasta todas las capturas de pulpo del mes siguiente. Entonces las empresas comercializadoras que están interesadas presentan ofertas y aquella que presentan la mejor oferta es la que se lleva todo el pulpo que se desembarque en alguno de nuestros cuatro puertos durante el mes siguiente. Esto, que parece una tontería, para los pescadores fue algo fundamental. Porque hasta entonces, cuando salían a pescar, no sabían a qué precio le iban a pagar el pulpo. Y lo que intentaban hacer era pescar lo más posible. E incluso saltándose las normas del plan de explotación. Llevando más nasas de lo normal, capturando pulpo por debajo de la talla, etc. Porque lo que querían era pescar todo lo más posible porque no sabían a cuánto se lo iban a pagar. Ahora es al contrario. Ahora ya saben a cuánto se le va a pagar el pulpo antes de salir a pescar. Y en cuanto llegan a capturar la cantidad que necesitan para tener unos ingresos mínimos, dejan de pescar. Y eso también mejora la sostenibilidad de la pesquería. Y bueno, eso sí, muy a grandes rasgos. Fueron seis años de trabajo con ellos. Fueron muchas cosas las que tuvimos que mejorar para poder certificarnos en la pesquería. Pero desde luego fue un proyecto muy rentable no solo económicamente, no solo desde el punto de vista sostenible, sino también desde la puesta en valor de lo que es el trabajo de los pescadores. Aunque era una marca de sostenibilidad, no era una marca de origen ni una marca de calidad, hoy por hoy se identifica el pulpo del MSC con el pulpo del noroccidente de Asturias. Y se ha dado una visibilidad muy grande al trabajo de los pescadores, gracias también a todas las campañas de publicidad y de promoción que hace el MSC. Perfecto, ideal. Carlos, y para una pequeña conservera como el viejo pescador, ¿qué valor añadido representa el pulpo certificado y qué puertes os abrió o visteis puertes abiertes una vez que apostasteis por este producto? Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, ¿no? Bueno, nosotros hace cinco años, mi mujer y yo renunciamos a nuestra vida, he trabajado en un colegio, yo en un banco, y decidimos emprender la aventura de la conserva. Empezamos a ver que al final lo que hacía el resto de conserveras, que si bonito, mejillones, era un poco lo que todos tenían y que teníamos que hacer cosas diferentes. Y dio la casualidad que, bueno, teníamos al lado de casa un pulpo que estaba certificado, que además de certificar sostenibilidad, certificaba origen y que al final lo teníamos cerca. Y era una forma que, bueno, como todo el mundo sabe, la gran mayoría del pulpo viene de fuera de España, ¿no? Y hay siempre esa piquilla de decir, bueno, seguro que es de aquí. Pues esto era una forma de garantizar que ya no solo era pulpo de aquí, sino que era pulpo asturiano. Entonces, empezamos haciéndolo primero en conserva, en tarros de cristal, siempre con el apoyo de Alberto, que me acuerdo que nos hacía mucha publicidad para, bueno, porque al final era una aventura, ¿no? Y veíamos que en conserva no tenía una rotación muy considerable. Y hablando con algún amigo hostelero, nos dijo, bueno, ¿por qué no lo hacéis envasado al vacío, cocido y trabajáis bien la cocción? Y sois así como unos ayudantes de la hostelería, ¿no? Entonces, fue cuando empezamos con ensayo y error, hacerlo envasado al vacío, cocido en su propio jugo, a temperatura controlada, sin que el agua toque el pulpo. Y la verdad que empezó a crecer la venta de una manera considerable, hasta el punto que ahora mismo el 80% de nuestras ventas es el pulpo. Intentamos coger todo el pulpo MSC de toda la campaña y en Asturias, lógicamente, ahora estamos creciendo y en Asturias queremos cogerlo todo. MSC, para nosotros, nos ha abierto muchas puertas. En España sí que es verdad que tendría que concienciarse un poco más de lo importante de la sostenibilidad y de lo importante que puede ser eso para futuro, pero, por ejemplo, en el resto de Europa sí que está muy valorado y a día de hoy vendemos a Reino Unido un pulpo MSC certificado a restaurantes españoles, a restaurantes de allí y el mercado, bueno, recientemente, unido a esto que nos dieron el premio este del Great Taste por la forma de hacer el pulpo y por el origen, pues nos ha abierto puertas a Corea y a Japón. Entonces, bueno, muy contentos y muy ilusionados, la verdad. Bueno, pues la siguiente pregunta y yo creo que va a ser pregunta determinante para que luego, si hay alguna pregunta en la sala, pues la podáis contestar a quien vaya dirigida. Alberto, ¿qué más cosas se podrían hacer en Asturias vinculadas a MSC? Bueno, actualmente... ¿Qué va a ser para los tres? Actualmente ya hay dos pesquerías más certificadas en el Cantábrico en la que participan pescadores asturianos, que son Lanchoa y el Bonito del Norte. En esas pescarías están directamente involucrados desde hace años ya los pescadores asturianos y luego, en principio, cualquier pesquería asturiana que tuviese esa iniciativa que ha tenido, por ejemplo, pues la pesquería del pulpo podría intentar acceder al programa. Nosotros lo que siempre recomendamos es hacer como una especie de prevaluación, o sea, mirar en qué nivel se encuentra la pesquería y si realmente tiene posibilidades de poder certificarse. En el caso de que no se encuentre en esa situación, damos un apoyo para tratar de impulsarla desde el nivel que está hasta el nivel más o menos que se encuentra para poder certificarse. En principio, cualquier operador asturiano que esté pescando podría llegar a certificarse. ¿Algún caso concreto pensasteis, por ejemplo, en la comarca vuestra o con los cofradíes o hay algún otro producto susceptible? Germán, Carlos, a lo mejor que... Sí, allí se planteó también en su momento con el Percebe. Lo que pasa es que el Percebe no necesita más promoción para venderse mejor. Y además, bueno, es obvio que es una pesquería sostenible por el proceso que sigue para el marisqueo. Nosotros allí lo que estamos planteando es que con el tema del pulpo, por ejemplo, que es una certificación abierta en la que inicialmente solamente estaban embarcaciones de nuestros cuatro puertos pesqueros pues que estaba abierta a todos los puertos del occidente de Asturias y se ha ido incorporando pues nuevas embarcaciones que tienen base pues en Luarca, en Cudillero y ahí es donde queremos seguir incorporando para que todas las embarcaciones que se dedican al pulpo estén dentro de la certificación MSC. Y luego en el plano comercial bueno, gracias a Carlos y al viejo pescador cumplimos uno de nuestros objetivos y era que no todo el pulpo que se comercializaba que tenía vamos, el pulpo MSC fuese comercializado por empresas de fuera de Asturias para sacarlo al exterior a Estados Unidos Japón, etc. sino que hubiese alguna empresa asturiana que aprovechase ese valor añadido y ahora yo creo que el objetivo es que aparte de alguna comercializadora haya algún restaurante que quiera aprovechar esta posibilidad de ser el primer restaurante del mundo en ofrecer en su carta pulpo MSC quiero decir yo creo que hay una oportunidad importante Sí, nosotros en ese sentido nosotros apoyaríamos muchísimo o sea entendemos lo difícil que es a la restauración independiente asumir este tipo de proyectos por temas de tiempo principalmente y en algunos casos por temas económicos pero estaría claro que nos volcaríamos muchísimo para dar ese impulso y que un restaurador que tenga interés en estos temas pueda avanzar y ofrecer el primer pulpo y único sostenible de Asturias en su carta con el sello MSC Carlos, de todas maneras la realidad ya que el pulpo MSC del viejo pescador está cada vez más en la hostelería y en la alta hostelería también Sí, desde luego yo creo que va un poco unido también al producto de cercanía cada vez yo creo que tanto la hostelería como las grandes superficies valoran productos de Asturias productos también estamos metiendo en alimentos del paraíso que es otro sello que certifica un poco el origen del producto y creo que el futuro va un poco por ahí el cuidar un poco la forma de pesca para mirar a largo plazo y tirar sobre todo de productos de la zona porque al final es una cadena que empieza en el propio barco y acaba en el cliente final yo creo que apoyándonos todos y ayudándonos todos al final vamos a ganar todos en turismo en calidad de vida y en calidad de producto ¿Hay alguna pregunta por ahí de alguno de los asistentes aguerridos resistentes? Bueno yo puedo de mi lado de cocinero y hostelero puedo considerarme casi que prescriptor del pulpo del pulpo MSC porque también es cierto que bueno pues con respecto a empresas como el viejo pescador o bueno incluso alguna más como María Casautimi o sea pequeños conserveres que aparte están innovando mucho tecnológicamente y eso también tenemos que tener muy claro que la conserva del siglo XXI no hay aquella conserva que teníamos en los 80 y en los 90 sino que bueno tecnológicamente nos permite tener unos productos de muchísima calidad que además facilitan los procesos a la propia hostelería y al propio consumidor final entonces bueno yo creo que el camino está por andar con el pulpo y yo creo que venía una muy buena noticia que yo no sabía que estaban otros cofradíes entrando a producir a pescar pulpo con certificación ESC pues por mi parte nada más yo creo que los que no lo conocí espero que hayáis descubierto algo nuevo algo nuevo que como os decía al principio pues se está haciendo aquí en Asturias para mí es un placer tener tanto a Carlos como a Germán y especialmente a Alberto que se haya desplazado hasta aquí para acompañarnos en la estrecha a lo largo del congreso y yo creo que tenemos eso pues la suerte de que los que queráis y tengáis inquietos con estos temas pues seguramente estará encantado de responder a las inquietudes que tengáis muchísimas gracias yo creo que el estado del autobús está allá afuera de la currícula y Gracias por ver el video.